Hola y bienvenidos a Pokémon Live Placeron Ay, se quedó el catón Ay, se quedó el catón Ay, se quedó el catón El chico lo llamó justo por ahí No es por ahí, pero por primera por la mañana Y por la mañana no lo dice Ya, se quedó el catón Mira, mira Ojojo, ostras Abuk Esta casa está cerrada Como en esta nariz Ay, la nariz Ya ¿Ves, Pokémon? Aquí, mira Guay Tu equipo, Pokémon Rampu Pantanos Pokémon podemos observar en pantanos Figuede No estoy muy seguro Y que Pokémon otro problema no tengo ni idea Me gusta jugar a televisión Tengo defending videojuegos ay que cuchillo hola chado hola chado la otra vez no pude re la otra vez no pude retarte me ha me apetecía luchar vamos la ranger solana la ranger joder 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 ah no que tengo mordisco tengo mordisco puedo joderte la vida puedo joderte la vida nooo me lo huevo y es tipo planta y es tipo planta y es tipo planta tía rey por si tienen estos combates que son contra personajes principales tengo que ver que pokemon nigerin nigerina nigerina es tipo que? tipo penina tipo enero tipo enero no sin un igramón me a baje la tal por cierto me falta nada más ocho niveles a CROCHONA para posicionar FERARI GENGAR VERARI GENGAR y en serio percian por los vecinos que hicieron un corte, hicieron una hora, me habia pasado una hora, una hora, y no habian puesto nada me pongo grabarito, no lo pongo en las canciones, preparo el texto y no quiero morar nada se llama, no te paralices, no te paralices, no te paralices, perfecto, saca madafaka, madafaka me ha enseñado, pero, que bueno es, el personaje de Solar no? No el personaje de Solar no? y mi personaje por la línea, que encargarme de una misión de YouTube puedo disfrutar de la visita En realidad no sé cuál es mi fallo Y cuando comento dale a la A A A Bueno, lo que estás comentando es que El personaje de Solana me encanta Me encanta, no sé cuál es, me encanta Un personaje muy bonito En serio, y no sé por qué, pero Se hace poca rangers, hombre, no, no Es feo O debe ser bocayoso más de pantalón O que de hecho es No sé, no sé, no sé No sé, no sé Y lluvia Mira, mira Mira Soy mago Soy mago, soy dynamo Soy dynamo Voy a entrar Ah, qué asco No sé por qué más me gusta Me gusta su evolución que estoy poniendo Pero no No sé por qué Esco No sé por qué Me escapo, p***** ¿Qué p***? que lo recuerden una vez a tratar todos estos entrenadores porque en el final de la última vez que me jugué a este juego esos entrenadores fueron los más melda del mundo, a mi me gustaron eso que me venía en el momento de los que tomes hostia, una vez porra porque no me he hinchado otra que me he hinchado en serio nada más que aparecen con creo, creo, un y creo me solva ay, por eso también me da una acción coño, no jodas no, 측o, es verdad que me salté en elئ fue muy help Mejor es... Solo me voy a quedar... ¡Adiós! ¿Embrenadora? ¿No me dan a ser, hermano? Coño, hice equipo en juego y... No se llaman ... ... ... ... ... Pero venga a decirle a la silla que pienso que es un movimiento o algo que van a aprender mis queridos pokémon. Pues entran, y ahora de ahora atrapamos a Snorlax, que por ahora no le subimos de nivel, pero no le dan mucho nivel personal que hayan encontrado por ahí. Todo bien, todo bien, pero no importa nada. ¡Mierda! Que asco Dice que es tipo ok, tipo guaca Diamond Yo soy a Monga Si, no, no sé Estaba perdido Si, que es a Monga Esta fue perdida Este maldito pantano Capture a Pokémon Fuertes Quiero verlo No entendí, ¿Por qué? ¿Quiero verlo? Ah, ¿quieres? Gasly 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 Yo quiero un Gasly Pistola de agua Pistola de agua En realidad a mí me gusta Hunter Hunter me encanta Aunque según Pokédex No solo en el alma de sus De sus entrenadores Salen huetazos Y cuando se cancelan en el día Los montan Es extraño Pero eso es la verdad Tanto, nivel 16 Eh... ¿Por qué no lo tienen Espartir la experiencia de Trico? Electra Jeh, Electra es un tipo No está en el tipo de agua ¿Por qué no lo tienen Trico? Pero sencillamente por eso Se van de otra cosa Por dos razones Uno Pienso que Mega Me sentí como un poquito mal Por decirle que Mega No es la serie más importante de la serie Y luego me dije Hostia Que razón Mega tiene que ser más importante de la serie Porque el que se va a ir del equipo Cuando consigamos a Zora Lo que vamos a resolver Es el Snorlax Este Snorlax Me encanta un Snorlax Fuerte Y... Y... Nada cochambroso Pues... Mole el equipo que tengo Así que... No me importa Puño Trueno Aaaaaaaah No me mata No me mata la poxa Por algo No me mata Pero el agua si me hace baja Me baja Me hace baja Me voy a perdonar por la boda Esto fastidia Que fastidia Ibi 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 Rey Rey Umbro No... Falles No... Falles Deja de fallar Ostia Eso mismo es... Olo... Es que se voy a hacer más joquita Porque me está bajando mucho los ataques Gracias a la puta puta Que bonita na Que bonita Que bonita Punta lluvia Punta lluvia Luchado está por el jesús Está por el jesús Está por el jesús Por cierto Para la gente del que no sabe mi nombre Y lo tiene Jeruz Que bonita no? Aunque el nombre y el acento Ostia Mi coja no cuenta Escrito los vídeos 11 no? Escrito los 11 Si... No me acuerdo eh Y deja de fallar Es una amiga Con el agua la parálisis aumenta No las... Deja de dormir Ven a pelear con un hombre Un hombre Hizo defensa Placaje Tambor Un hombre Un hombre Placaje Un hombre Un hombre Un hombre Deja de desalgo Le. Otro Algún bullying vamos a metálleros Pero creo que uno es muy cierto! Es un poco parecido En serio te ponías un pequeño corte pues aunque estos entrenadores me pastiden EH HII A BIPER NO JUUiffe Es muy raro para vantarlo ¡Muy chicas! Después ya estamos nos revelando en serio No PUDO MAV Was operando PINZO NEGATIVO Ah? ¿SAGO? ¿SAGO? Bueno, ya sabéis, dale like y hasta la próxima.